Luego que agentes de migración bajaran del avión con rumbo a Fort Lauderdale, Florida, al presidente del Partido Nacional David Chávez, el Ministerio Público emitió una orden de captura contra él y 13 personas más acusadas de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos cuando desempeñaron cargos en el Info. Esos acontecimientos se registraron esta madrugada y levantaron desde luego muchas reacciones que si es o no persecución política o si realmente se aplica la justicia contra los supuestos corruptos. No hay tal persecución política para nadie, pues, si ahí hacen sus marchas el día que quieran, el lugar que quieran y no pasa nada. O sea, no hay ninguna persecución. El asunto es que la dirigencia y el Partido Nacional está complicado, definitivamente. Unos están presos con sentencia en Estados Unidos, otros esperando sentencia, otros huyendo en Nicaragua y otros que se resisten aquí, pero que tienen que dar cuentas, ¿verdad?, de lo que hicieron en 12 años consecutivos en el poder de la República. ¿Pero hasta dónde? A Chávez le traerá serias consecuencias el pretender salir del país, utilizando hasta dos pasaportes. Huir de su detención de la sala de migración, abordar un vehículo, botar los conos de seguridad, romper las trancas y desaparecer de la ciudad. Esto, lógicamente, complicará su condición legal según los entendidos. Yo que este muchacho, a lo mejor no andaba, perdóneme David, pero siento que usted cometió un error, no tuvo que haberse movido del aeropuerto, porque para retenerlo usted, en primera instancia tenían que presentarle una orden de captura. A usted le sobran los abogados, rápido hubiera movilizado 10, 20, 15 abogados para el aeropuerto. Siento que la prisa, cuando corremos nos caemos, y usted cometió un error. Y si hay un requerimiento fiscal en contra de él, esto es un agravante para él, porque la situación es, quería salir del país en la madrugada, ¿verdad? Imagínese, bueno, hay que esperar qué pasa. El bloque de oposición ciudadana Vox se solidariza con Chávez y considera que es una persecución política. No hay orden de captura, no hay, ahorita, ahorita, y eso no fue, o sea, eso fue a las tres y media de la mañana, no estaba la orden de captura, licenciados, sinceramente, o sea, al no estar después del trueno padre y señor mío, ahorita ya no, pero la orden de captura a las tres y media de la mañana no estaba. Entonces, creo que la temporalidad, la extemporaneidad, pues juega un papel fundamental dentro del derecho penal. En ese momento no había, no había ni orden de captura, ni una alerta migratoria. Al no haber, entonces se vuelve una detención ilegal. Por eso es que tuvo que salir huyendo David Chávez, porque hoy le tocó a David, mañana le puede tocar a otro. Ojalá que realmente haya transparencia y manejo con objetividad de la justicia hondureña. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.